que no, que estoy muy cansada no, no, no he salido, me he salido nada me he arrancado de cuajo cuando aún estaba verde cojito para toda la vida hombre, ¿ya te ha salido el muchacho? no, no, no he salido, han tirado de mí y cojito para toda la vida ¿se van a ustedes? sí, como esto ya está listo, bueno nos vamos a vaciar república francesa república francesa nosotros vamos a despedir a Fermín sí, como mi marido es así se le ha ocurrido que vayamos todos juntos a ver amanecer así que es bonito el cielo amanecer precioso fíjese que uno por necesidades de servicio ha visto tantas geografías que se le queda chico en Bajamón pues no hay amanecer como el de estos valles visto desde el capital hijo, yo creo que debíamos acompañarlos porque una cosa tan sutil y que ya me está dando la atención de la Guardia Civil con lo que ellos son es que tiene que ser algo muy llamativo muy llamativo a vos nosotros nos vamos que lo disfruten gracias, pero yo a vos cojito para el padre es ahí, padre, es ahí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? y dice usted que es muy bonito precioso pero el sol sale por ahí entre aquellos dos montes los montes se llaman el mortero de Pertusa y el Ituero poco después el sol se refleja en el río Corco y al mismo tiempo que brillan las aguas en el río se adoran las copas de los álamos de la orilla a rato la línea del sol empieja el preparo por las laderas de este lado y esto que parece una película en blanco y negro empieza a coger los colores de las flores y de los arbustos y se vuelve todo de mi color vamos a sentarnos para verlo mejor ¿qué hora tienes? las siete y cuarta claro yo diría que en este tiempo amanece a las siete oye padre que no está en el tiempo contrario yo no aguanto este cintio no, 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 no o sea que la de este va a llevar su tiempo, ¿eh? porque esto tiene cintia ser una medida guarda, guarda, ¿eh? a mí me cojones no, nosotros nos vamos a asfiar pero, hombre, ahí estarán igual, ¿no? ¿qué va? ¿a dónde se va? ¿cómo van a consentir los haceres? ¿qué ocurre una cosa así? ellos son mucho más cuidadosos con su cosa y un comercio y unas vías que vienen a la pared que primero tiene cuadrados que a ti no te hace falta devolvermela me trago en el misterio y y y y y y y y